Bien amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Vamos a iniciar. Les comparto la pantalla. En esta oportunidad quiero hablar un poco sobre los imbalances. Muchas personas han visto que en videos recientes hemos estado colocando mucha atención a esto de los imbalances y los quiero explicar rápidamente. El imbalance no es otra cosa que el mercado llene todas las compras o todas las ventas que tiene. Recuerden que siempre que estamos en un mercado, todo comprador debe tener un vendedor. Y si no se genera esto, se van a generar imbalances. Así de sencillos. Entonces les voy a explicar rápidamente aquí esto. Cuando nosotros tenemos un movimiento de subida, básicamente se ha dado porque muchas personas han comprado. Solamente personas han comprado. Esas personas que compran deben de tener ventas, por lo cual todo lo que sube tiende a bajar por lo menos al mismo punto. Esto es un mercado balanceado. Esto es un mercado desbalanceado. Ha tenido solo compras en el último trayecto y solamente este espacio de ventas. Básicamente. Entonces lo que vamos a buscar siempre es que el mercado esté balanceado. Tanto en la compra como en la venta. Así de sencillo. Muchas ventas. Se espera que el mercado quede balanceado con compras. Así de sencillo. Cuando no tenemos esto, entonces lo que vamos a tratar de hacer es buscar que el precio balancee nuevamente su movimiento. Entonces, no necesariamente se tiene que llenar de inmediato. De hecho, en nuestro sistema sí buscamos que se llene de inmediato. Nosotros podemos tener un movimiento así hacia abajo muy fuerte. Podemos tener varios movimientos que vayan llenando todo ese movimiento. Y puede que le quede faltando un espacio, ¿sí? Que no se llene inmediatamente. Todo este espacio que no se llenó inmediatamente va a llenarse en un futuro. No necesariamente tiene que ser cercano. Puede llenarse mucho, mucho tiempo después. ¿Listo? Entonces, no necesariamente se tiene que llenar de una. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos en nuestro sistema? Lógicamente, voy a volver a utilizar lo mismo. Lo que buscamos en nuestro sistema es que se llene lo más pronto posible. Entonces, que trate de hacer esto, ¿sí? Y que se llene lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que tengamos o figuras así directas o figuras W que son de esta manera. Entonces, teniendo esto claro, voy a mostrarles en el gráfico que es un desbalance. Por ejemplo, en un gráfico diario, tenemos aquí, veíamos algo claro, un movimiento de compra muy, muy fuerte. En esta vela, aquí se realizaron ventas y aquí se realizaron ventas. Por esa razón, en este punto tenemos un desbalance. En este punto de aquí, voy a tratar de señalarlo con una flechita. En este punto de aquí, ahí, perdón. En este punto de aquí se generaron ventas. ¿Por qué? Porque precisamente desde ahí el precio comenzó a caer. De hecho, llegó hasta aquí, hasta abajo. Y de ahí se generaron solo compras. O sea, que tenemos desde este punto hasta este punto, tenemos un desbalance. Solo hubo compras. Miren que aquí también hubo ventas. Hasta este punto hubo ventas. Ah, me quedó allá la flecha al revés. Hasta este punto hubo ventas. De hecho, las ventas empezaron aquí, terminaron aquí y de aquí siguió subiendo. Entonces, entre este punto de aquí y este punto de aquí, tenemos un desbalance. ¿Sí? Solo compradores en este punto. Es un imbalance o desbalance que el precio todavía no ha llenado. Así de sencillo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que el precio llene completamente. No les voy a explicar sobre el concepto. Miren que tenemos un movimiento hacia arriba. Necesitamos que llene completamente y que continúe. Eso es lo que nosotros buscamos en nuestro sistema. Ahora, no siempre se llena. Lo puedo venir a llenar muchísimo tiempo después. Miren lo que pasa aquí. Aquí hay un desbalance o un imbalance. El precio viene y llena el imbalance. Así de sencillo. Aquí también había otro imbalance. El precio termina de llenar el imbalance y ahora sí puede comenzar a subir. Obviamente es una herramienta que no funciona por sí sola. Recuerden que siempre deben de usar un conjunto de herramientas. En este caso, digamos, aquí tenemos un movimiento alcista. Teníamos un Fibonacci del punto bajo al punto alto. Una zona del 78. Teníamos un order block. Varias cositas que podíamos revisar. Miren cómo el precio reacciona en la mitad del order block después de haber llenado el imbalance. Mi recomendación siempre es que ustedes esperen a que se llenen los imbalances para poder tomar posiciones. Es lo mejor que pueden hacer. En este caso, tengo el Libra Y. Se los voy a mostrar. Miren cómo el precio. Voy a quitar todo esto. En esta corrida hacia abajo. Y vamos a hacer replay aquí. Genera hasta el momento un imbalance. Se ve claramente el imbalance. Desde esta mecha hasta aquí va un imbalance. Miren cómo se genera este imbalance. Sencillo. Sigue el movimiento de corrida. Genera un bajo más bajo. Sencillísimo. Acá tenemos otro imbalance. Pues eso sigue y sigue. Sigue y sigue. Y ahora empieza a hacer un retroceso. Voy a quitar todos los gráficos. Todos los dibujos. ¿Listo? Entonces, miren. Aquí tenemos un imbalance. Vamos a ampliar un poco. Tan. Perfecto. Acá tenemos otro imbalance. De este punto a este punto. que ya empieza a devolverse y a ser llenado. Entonces, lo más, digamos que correcto que ustedes deberían de buscar es que el precio venga y llene el imbalance por completo. Tenemos un movimiento hacia abajo. Viene a la primera zona. Que venga a la segunda zona. Y de aquí ya podemos tomar posiciones en venta. Es lo mejor. Que el precio llene lo más rápido posible. Claro está que un movimiento de estos podría llenar de esta manera. No hay ningún problema. Y cuando termine de llenar, podríamos buscar posiciones en venta. Observen esto. El precio, no solamente por los imbalances, se va a mover. Nosotros tenemos aquí un movimiento de arriba abajo. Fibonacci. Miren la zona del 78. Bien perfectamente ubicada ahí. Entonces, tenemos también lo que es un order block. Perfectamente ubicado ahí. Vamos a atrasarlo. Bien, perfecto. Y miren esto. Es bonito. Nosotros sabemos que en la zona del 61.8 es menos probable que el precio gire. ¿Por qué? Porque tiene un imbalance más arriba. El order block está más arriba. Y conecta mucho mejor con la zona del 78. O sea que por más de que nosotros aquí tengamos una zona de soporte resistencia. Y eso es algo muy común. Es muy frecuente. Ah, es que aquí hay una zona de soporte resistencia. Ay, perdón. Es que aquí hay una zona de soporte resistencia. Claro, obvio. Un soporte se convierte ahora en resistencia. Maravilloso. Posiblemente llene la primera zona. Está en el 61.8 y es completamente válido. Claro. Pero si ustedes observan, aquí también tenemos un nivel de soporte resistencia. Llena el segundo imbalance. Llena el segundo imbalance que lo tenemos aquí en gris. Llega a la zona del order block. Dígame, ¿qué le conecta mejor? Le conecta mejor la segunda zona. Entonces, es mucho mejor esperar a que el precio llegue a la segunda zona en este caso. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede. Precio llega ahí al 61.8. Obviamente empieza a sacar mechas. Velas que demuestran que el precio... Aquí terminó de llenar este primer imbalance. ¿Ven? Velas que generan... ¡Uf! Eso muchas veces es una vela de confirmación para muchas personas. Martillo en 61.8. ¡Pam! Vendo. ¿Y qué es lo que sucede? Estas personas venden aquí. Ponen su stop arriba. Ponen su profit en esta zona. ¿Sí? Ni siquiera les genera riesgo de beneficio. Está muy mal. ¿Sí? Y boom. Inmediatamente stop loss. ¿Listo? Entonces, primero no tomen un solo marco de tiempo. Después no tomen dos marcos de tiempo. Miren lo que pasa luego. El precio viene. Aquí tenía otro imbalance pequeñito. Pero pues tenía. Siempre lo podemos tener en cuenta. Es un imbalance pequeñito. Recuerden que lo mejor que pueden hacer es mirarlos en los marcos de tiempo diario. Llena el imbalance y intenta hacer otro movimiento. Movimiento no puede, no puede y continúa. Y miren lo bonito. Eso continúa y ahora se encuentra en esto. Entonces, el primer imbalance, muy bueno, lo llenó, perfecto. Pero obviamente ahí el precio no podía, o tenía menos probabilidad de girar. Ahora, el segundo imbalance completamente lleno y el tercer imbalance completamente lleno. Al completar el imbalance y tener este movimiento, lo llena rápido, lo llena casi que de inmediato, en el siguiente movimiento. O sea, no tuvo aquí tanto enredo. Llena el imbalance, toca el order block, toca la zona del 78. Está muy bueno. Está muy bueno. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Sí, que si se vuelven a llenar imbalances de por acá atrás, de pronto en algún momento, este imbalance que veíamos en esta zona, se va a volver a llenar. Sencillo, claro, en algún momento se va a volver a llenar y puede que el precio ahí tenga algún rebote. Pero eso no me interesa a mí. Hay personas que se pueden dedicar solo a eso. Claro, maravilloso. Pero no me interesa a mí. Me interesa que lo llene de una. Entonces, ya lo llenó. Ahora me vengo en un marco de tiempo más pequeño, claramente. Observo el movimiento muy potente. Y miren lo que sucede aquí también. Aquí también se genera un imbalance. Este movimiento tiene un imbalance de desde aquí, desde aquí hasta acá, hasta lo que va en este momento. Si nos vamos a un marco de tiempo de una hora donde ya se han generado otras velas, tenemos un imbalance desde este punto hasta este punto en este momento. Imbalance que no se ha llenado. Entonces, tenemos un movimiento muy fuerte hacia abajo. Ahora debemos esperar que llene este imbalance. Y lo más probable es que aquí en un precio, si nos vamos a un marco de tiempo de cuatro horas, para que llene este imbalance, miren dónde queda el precio. Miren dónde vuelve y queda el Fibonacci. Supongamos que lo trazo de aquí a aquí. O sea, así como rápidamente. Aquí. Lo trazo. Perfecto. Miren en dónde queda el precio bonito. 152.500. Llenando el imbalance, llegando al order block. Todo. Perfecto. Me conecta muy bien ahí ese 152.500. Si yo tratara de colocar una orden aquí, la pondría en ese precio. Ahí que se me hizo la rayita. Otra vez. ¿Tan? Perfecto. 152.500 es un muy buen nivel de entrada. Miren, toca el order block. Puede quitar el order block viejo. Ya llenó el imbalance por completo. Arranca. Toca el order block. Llena el imbalance por completo. Es un precio maravilloso para tomar un trade de entrada. Podríamos tenerlo aquí. El stop loss. Entonces, ahí. Y el profit acá abajo. Tenemos una relación riesgo-beneficio 3 a 1. Que es lo mínimo que nosotros podríamos esperar. Y teníamos un muy buen nivel de entrada. Entonces, ven cómo los imbalances nos ayudan a tomar mejores decisiones con respecto a nuestro sistema. Recuerden que nosotros no brindamos información hacia la loca. Brindamos información con respecto a nuestro sistema. En todo caso, si tú no utilizas nuestro sistema, siempre te recomiendo que para tomar una entrada, para tomar un trade, fíjate que el precio en el que estés colocando el trade sea un precio en el que ya se hayan llenado los imbalances. Cuando los imbalances son llenados, el precio tiene muchísima más probabilidad de dirigirse hacia la siguiente ubicación. Si tú ves aquí, mira, aquí había un movimiento hacia arriba muy claro. Había un imbalance. El precio viene, llena el imbalance y de ahí continúa hacia arriba. Obviamente, el imbalance no funciona solo. No es una herramienta, digamos, que sea la piedra filosofal o que hayas encontrado el santo brial. No, pero es una herramienta que te puede servir dentro de todas las herramientas que nosotros utilizamos en nuestro sistema Fearless. Que haya llenado el imbalance es clave y es una de las cosas que no podemos omitir. ¿Listo? Lo puedes ver en cualquier gráfico. Mira, nosotros aquí tenemos el libradola. ¿Sí? Teníamos un movimiento potente. Llega a la zona. Vamos aquí al marco de tiempo de cuatro horas o de una hora. Mira el imbalance que se genera aquí. Desde este punto. Hasta este punto. Si fueses a tomar una entrada, este sería un buen nivel. El 138.800. Donde se ha llenado el imbalance. Este imbalance de aquí a aquí. Se llena en el 138.800. Y podrías... Mira, de hecho, qué bonito. Porque es la mitad del order block. ¿Sí? Donde se llena el imbalance. El imbalance se terminaría de llenar aquí. A este precio. 1.38762. Yo lo pongo en el 800. Es un muy buen nivel. Y si se llena ahí, podría comenzar a bajar. Igual en Libra Franco. Mira, se ha generado un imbalance en este movimiento de caída. Esperando este. ¿Dónde se llena el imbalance? El imbalance se llena de este punto hasta acá. De acá a acá. Siempre una única vela. Esto no se ha llenado. Está completamente lleno de ventas. No tiene compras. Aquí está la mitad del order block. Es un precio que te conecta muy bien. Y otra vez en el 700. Podría ser un muy buen nivel de entrada aquí hacia abajo. Entonces, siempre fíjense que el precio llena los imbalances. Porque cuando llena los imbalances, es que se generan movimientos interesantes. Por ejemplo, miren aquí, un movimiento hacia arriba. Teníamos un imbalance de este punto a este punto. Yo lo alargo. El precio llena el imbalance y arranca. Entonces, es muy importante que llene los imbalances para que no tengamos probabilidades de cometer errores. Y en Euro UD, un último ejemplo. Miren lo bonito. El precio hace un movimiento completamente hacia arriba. Viene retrocediendo. Tenemos un imbalance aquí. Tenemos otro imbalance aquí. Ya están llenos. Llega el order block y lo más probable es que comience a subir. Ahora, teniendo esto claro, miren esto. Para tomar la entrada, imbalance que se genera desde este punto hasta este punto. Y ahora solamente está lleno hasta aquí. Le falta llenar este espacio. Entonces, muy bueno si viene lleno el espacio, toca el order block y ahí sí tomamos la posición en compra. Esto nos asegura tener mayor probabilidad de éxito. No es que van a ganar todas las operaciones. Ah, no, es que ya lleno el imbalance, entonces va a seguir. No, recuerden, es estructura de mercado, es Fibonacci, es order block, es soporte de asistencia, líneas de tendencia, números cerrados, ¿sí? Más el imbalance. O sea, es un conjunto de todas las cosas. Recuerda que si quieres aprender todo esto con nuestro sistema paso a paso para que tú lo puedas aplicar, en nuestros entrenamientos presenciales y en nuestro entrenamiento virtual, lo encuentras absolutamente todo. Fíjate cuando nuestras secciones estén abiertas y comparte este video para que más personas puedan aprender completamente gratis estos conceptos que son poco visibles para muchas personas. Siempre nos fijamos en los temas básicos y hay que ir un poco más allá, no solamente de indicadores y osciladores, sino un poco más allá. Entender la estructura de mercado, entender el mercado, qué es lo que está sucediendo vela por vela, y eso te va a ayudar a mejorar tus resultados. Andrés Zúñiga de TAC3 con ustedes y nos vemos en una próxima. Un saludo para todos y chao, chao. Un saludo para todos y chao.